¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo ser para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada Y ando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Como un tren sin estación, una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa y el cajón No se trata de ganar No se trata de ganar, pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, si te vas Si te vas, después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas 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 Si te vas